Este fin de semana en Estados Unidos, en Nueva York, se está celebrando la New York Comic Con, ¿no? Y entre otras cosas que están pasando allá, ayer hubo anuncios de Viz Media, los cuales me parecieron medio... Hubo una noticia en particular que a mí me puso loco. Yo dije, hoy a la mañana lo leí y dije, ¿qué? ¿De qué estamos? ¿Qué? No lo podía entender realmente. ¿A qué carajo me refiero? Bueno, a James O'Man. James O'Man, que parece que ahora está en boca de todo el mundo. Entre otras cosas, lo que se hace en la New York Comic Con es anunciar los ganadores de los Harvey Awards. ¿Qué son los Harvey Awards? Bueno, son justamente premios que se dan a los mangas. A los mangas. Y este año, este año, como lo pueden adivinar por el título de este video, ganó James O'Man. Ganó James O'Man. Lo cual, uno podría decir, bueno, cada uno tiene sus gustos. No es lo mismo, no sé, los gustos de una persona de 14 años que empezó a leer mangas hace un año, que los gustos de una persona que hace 20 años viene leyendo mangas, ¿no? Por supuesto, como cualquier otra persona, mis gustos se han ido modificando y han ido madurando con el paso de los años, ¿no? Y a mí, no te voy a decir que me dejó de gustar algunas cosas que yo leía cuando era adolescente, pero les voy a decir que sí me interesan otras cosas y que le doy valor a otras cosas. Yo digo, bueno, voy a leer un manga y de repente lo valoro más porque, ah, me causa esto en mí o yo leo algo y digo, ah, bueno, esto ya lo leí. O sea, me parece muy parecido a algo que ya leí cuando era adolescente. No busco las mismas cosas, ¿no? Y generalmente a mí me gusta pensar que nosotros, y cuando hablo de nosotros hablo de todos los mercados afuera de Japón, o sea, los mercados occidentales, los mercados europeos y los mercados, no sé, de Estados Unidos y del resto de Latinoamérica, solemos tener gustos parecidos, ¿no? Solemos tener gustos parecidos aunque no coincidimos con todo. Pero yo siempre pensé, yo siempre pensé que el mercado norteamericano, o más bien los fans norteamericanos, están separados del resto, están separados del resto. Y cuando pasan cosas como esta, me reafirman, me reafirman mis convicciones de que ellos son un mercado completamente diferente. Por ejemplo, no sé si es un meme o realmente hay gente que todavía lee y sigue día a día Boruto. Boruto que en el resto del mundo la gente, no voy a decir que no les dan pelota, por supuesto debe tener su fandom, etc. Pero en Estados Unidos se vuelven locos con todo, con Pokémon, con Boruto, cosas que a mí no me mueven ni un pelo. No me mueven ni un pelo. Y van a decir, bueno, ¿qué es lo malo, Mangalord, de que hayan elegido a Chainsaw Man como el mejor manga? Best manga, best manga. No solo eso, me parece a mí shockeante, me parece una aberración. Y no se enojen, no se enojen. Bueno, ustedes saben, ustedes saben que yo no soy un elitista, no soy un elitista, que yo leo Chainsaw Man. Tengo Chainsaw Man completo, los primeros 12 tomos, o sea, la primera temporada y después el primer tomo de la segunda temporada. Digo completo porque lo tenía completo, no sé si ha salido el tomo 3 en Argentina. O sea, soy un tipo que disfruta Chainsaw Man. Lo leí, me divirtió, dije, ah, qué bueno que está. Quizás lo que más me shockea a mí de todo esto es que no solo dijeron, ah, Chainsaw Man es el mejor manga. Porque si hubiera sido por lo menos una demografía, hubieran dicho, ah, es el mejor shonen, ¿no? O es el mejor, no sé, manga de peleas, de acción. Yo hubiera dicho, bueno, está bien. Cada uno tiene su gusto, no pasa nada. Pero dijeron, best manga, best manga, best manga. Y yo dije, ¿qué? ¿En serio? ¿El mejor manga? Estamos en 2023, boludo. Hace unos años yo te hubiera aceptado eso. Pero además de todo esto, además de todo esto, no solo ganó este año mejor manga. Sino que es la tercera vez consecutiva que gana Chainsaw Man. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? En 2021 ganó Chainsaw Man. En 2022 ganó Chainsaw Man. Y este año también ganó Chainsaw Man. Para que tengan un marco de referencia. En 2018 el Harvey Award lo ganó este manga. My Lesbian Experience with Loneliness. Y yo dije, bueno, está bien, este es un buen manga. En 2019 lo ganó My Hero Academia. Que si bien yo digo, bueno, un shonen, lo entiendo porque allá en Estados Unidos, súper mega popular. En el resto del mundo también, pero allá, sobre todo, muy popular. Y en 2020 ganó este manga. Atelier of Witch Heart. Después de eso, ganó Chainsaw Man. Chainsaw Man tres años consecutivos, lo cual me parece una locura. Porque si ustedes me van a decir, tan bueno es Chainsaw Man. Bueno, ya lo habrán leído. Ustedes juzguen por ustedes mismos. Si es tan bueno y merece tres años seguidos. Tres años seguidos ganar este manga. Mejor manga. Mejor manga. Mejor manga. Mejor manga. No, no mejor shonen. Mejor manga. Lo cual me parece una locura. Porque encima si me preguntan a mí, van a decir, ¿es el mejor manga Chainsaw Man? Yo voy a decir que no. Aunque lo disfruté, les voy a decir, no, no es el mejor manga. ¿Es el mejor manga incluso de Fujimoto? Chainsaw Man. No, no es el mejor manga de Fujimoto. Hay otros mangas que me gustaron más a mí. Y bueno, ya sé, pero los gustos son, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Para gustos colores, dicen en España. En Argentina decimos cada uno con su gusto, cada uno con su tema, ¿no? Pero van a decir, ah, ¿el arte de Fujimoto es tan bueno que merece ganar por el arte? No, realmente no. Se sale de los cánones el manga como que, ah, ¿es diferente? Sí, hay cosas diferentes, me hace reír, etc. Pero tres años, tres años seguidos no se merece ganar, boludo. ¿Qué les pasa? Están todos locos. Ahora, yo les voy a decir, además de Chainsaw Man, este año estaban nominados Cat Plus Gamer. Este manga que es de un gato y un chabón, no lo leí, pero yo tengo entendido eso. Que es de un gato y el dueño es un gamer. Esos son los mangas que en Estados Unidos nominan para mejores mangas. También estaba nominado Goodbye Eddie de Fujimoto, ¿eh? Lo cual me parece una locura no elegir este manga antes de Chainsaw Man. Este manga, que para mí es mejor. No es el que más me gusta a mí de Fujimoto, pero este manga es mejor que Chainsaw Man. También estaban nominados Shuna's Journey, que es de estudio Ghibli. Y Miyazaki, Hayao Miyazaki. Y ese manga no ganó, para que lo tengan en consideración. Y el último manga contra el cual competía es Spy Family, que parece que el año pasado también compitió contra Spy Family. Pero le volvió a ganar Chainsaw Man. Un año, lo vuelvo a repetir, un año puede ser que gane. Yo digo, bueno, está bien. Chainsaw Man ganó, sí, está bien, lo aceptó. Dos años seguidos ya es dubitativo. Como decir, ¿qué carajo está pasando acá, parache? Tres años seguidos ya es como que se están cagando en todo. Dicen, ah, se lo damos al que nosotros queremos el premio este, Harvey Awards. Y déjenme terminar este video de Rant comentándoles lo siguiente. Los Harvey Awards, a diferencia de los Eisner Awards, que son los premios más famosos que se le puede dar a un cómic en Estados Unidos. Estos premios Harvey Awards, ellos hacen una clara diferencia de que estos premios, para los mangas, los seleccionan y eligen el ganador del premio, profesionales, no puedo, me muero, profesionales de la industria del cómic. Así que ustedes ya saben, si estos son los profesionales de la industria del cómic en Estados Unidos, y eligen estos mangas, esos mangas, para decir, estos que eran 1, 2, 3, 4, perdón, ahí tengo la lista, 5 mangas, estos 5 mangas, para representar a todo el mercado de mangas, a todos los mangas que están saliendo. Y estos dicen, estos son los mejores. Spy Family, Chainsaw Man, Chauveri, Junas Journey y Cat Gamer, Cat Plus Gamer, ese es el que más me pone loco a mí. Para los profesionales de la industria del cómic norteamericano, estos son los 5 mejores mangas que se publican en Estados Unidos. Entonces, una locura, una locura total, no lo puedo entender yo. Pero bueno, nada, recuerden lo siguiente, no confíen en los premios, no valen nada, los premios, ningún premio es para chuparse la pija entre ellos, para decir, ah, mira, tengo el premio, ah, mira, tengo este premio. Nada, no sirven para nada en realidad, y menos que menos, yo voy a confiar en los profesionales estos, que eligen estos mangas, habiendo tantos mangas muchísimo más buenos. Pero bueno, nada, se acaba este rando. Recuerden que... Pochita, Milei es Pochita. Y nos vemos en la próxima, gente. Gracias por ver este video. Cuídense, pásenla bien, sigan leyendo mangas. El chiste ese de Pochita es Milei lo entenderán los argentinos, y a gente que tenga amigos argentinos en redes sociales. Argentina, no lo entenderías, es una locura. Gente, nos vemos en la próxima. Cuídense, pásenla bien, y sigan leyendo mangas. Chao, chao. Chau, chao.